El programa de adultos mayores PEAM organizó un encuentro de integración de talleres. Se reunieron los grupos de neurociencias y de teatro para intercambiar saberes y experiencias desde la perspectiva del buen vivir que ponen valor las emociones y sentimientos que contribuyen al estar bien y ser mejor. La Escuela de Artes y Oficios junto a la Oficina de Graduados de la UNCE organizan un taller para estudiantes y egresados que brinda herramientas para una búsqueda laboral exitosa. El taller inicia este sábado 20 de octubre. Fortalecerlos en las entrevistas porque muchas veces cuando el empleador o cuando el seleccionador realiza las preguntas nos ponen la posición de definirnos a nosotros en el contexto laboral y poder hablar de nosotros desde las características, desde qué competencias nosotros tenemos. Me defino como una persona responsable, comprometida, que le gusta trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo y sin embargo esto se pierde y el seleccionador no lo va a tomar en cuenta. Un seleccionador cuando busca evaluar a alguien lo va a evaluar en función de qué comportamientos pone en juego en determinada situación. Entonces la idea es que los graduados pueden, los egresados puedan practicar estas entrevistas no solamente hablando de soy una persona responsable. No, poder definir responsabilidad. Es decir, bueno, en mi experiencia en la universidad he tenido que realizar determinado trabajo con determinado grupo, no nos hemos puesto de acuerdo, entonces hemos tenido que negociar y hemos logrado por medio de tales propuestas tal tiempo, nos habían pedido o nos habían puesto determinados plazos y hemos podido trabajar y cumplir con ese plazo. Entonces que aprendan a presentarse en función de las conductas y los comportamientos que ponen en juego en determinadas situaciones. Como no hay situaciones laborales previas en las situaciones formativas, por eso te decía al principio, o sea, que ellos puedan explotar su experiencia formativa, su trayectoria formativa, convirtiéndola en una experiencia laboral, que la presenten, que la vendan como una experiencia laboral. La UNCE comienza un proyecto de articulación con radios comunitarias del interior provincial. Se realizó una reunión de diagnóstico con referentes en el marco del proyecto de capacitación de radios comunitarias bajo la coordinación de Ernesto Pico, director de Radio Universidad. Un grupo de técnicos y periodistas de esta radio y otros medios públicos y privados de la provincia comenzarán a salir a terreno para trabajar en un total de 15 emisoras hasta el mes de diciembre. Esta actividad está enmarcada en el proyecto Bosques Nativos y Comunidad, apoyado por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La comunidad universitaria celebró el egreso de nuevos profesionales en el XXV Acto de Colación de Posgrado, una ceremonia que ocupa un lugar importante en el calendario académico, en la que se reconoce el ímpetu por la superación personal y profesional. Las autoridades entregaron sus diplomas a ocho egresados de posgrado, en las carreras de doctorado en ciencias de alimentos, maestría en producción animal, especialización en higiene y seguridad, especialización en gestión pública y especialización en estudios culturales. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, declarado por la ONU y bajo el lema Nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo con hambre cero para 2030 es posible, la Facultad de Economía sumó actividades a través de la carrera de alimentos. En las instalaciones de la planta piloto se desarrollaron talleres destinados a alumnos de quinto año de la carrera, requisitos para la inscripción de establecimientos elaboradores de alimentos y rotulado de alimentos, ambos a cargo de integrantes de la Dirección de Bromatología de la provincia. Además, se realizó un taller de elaboración de chacinados a cargo de la ingeniera Lara Lescano y el ingeniero Luis García y un taller de elaboración de yogur a cargo de las docentes Soledad Alzogaray y Natalia Tawada. El rector, ingeniero Héctor Paz, participó de la entrega del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Médicas, ubicado en el predio frente a la sede central por calle Sargento Cabral. La nueva sede se habilitará en una primera etapa, en donde funcionarán ocho aulas equipadas con mobiliario de última generación, oficinas administrativas y una oficina para el decanato. Acompañaron al rector miembros de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del Ministerio de Interior de la Nación y responsables del programa Más Universidades. Participaron también los miembros del área de planeamiento y administración del Gabinete del Rectorado y los responsables de la construcción del nuevo edificio.